Nos tiene pinta completa el Centro Marsaleli, tiene invitación especial para el Centro Marsaleli. Pregunta, Sandy. Pregunta para ti. Listo. Ese es el éxito que tiene el Centro Marsaleli. Sandy. Listo. Hay programas que hay una pregunta. ¿Azol? Sí. Todas sus canciones han hecho que nos enamoremos. ¿A ti qué te inspira al cantar? Lo primero es identificarme con la canción. Por supuesto, si es una canción de amor o desamor, me identifico con ella para poder identificar con ustedes. Y es como la vida natural, de lo que ustedes viven, de lo que vivimos todos. Colombia, de protección. Si es algo que en realidad toque a alguien en mi corazón, primero me toca a mí. Atentor a ustedes. ¡Ale, ale, 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 ale. La gente quiere que cante una canción. ¿Ale, ale, 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 ale. Buencho, hoy en el Pacífico junto a Papá Soncha. ¿Qué cosa tiene que estar por allá? Entre otros artistas. En el centro de México, Juancho. En Juanchito. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Yo quiero agradecer una cosa. Este momento que estamos viviendo aquí Ha sido programado por el sol Esto lo viene programando desde hace rato Desde hace rato ellos vienen diciendo Esto y lo otro Vamos a entrar aquí, vamos a entrar allá Yo quiero que le den un fuerte aplauso A la emisora Gracias por ver ese detalle Gracias por estar aquí Por venir a saludarme Gracias a todos ustedes Ok, ahora si queremos disfrutar Que nos des ese regalo que Canta nos está esperando Verte cantar, verte enamorarnos una vez más aquí ¿Te parece? Se me quiere cantar un pedacito